Continuamos esta tarde en La Cuchara, por supuesto que tenemos mucho más información del espectáculo para usted, pero antes, algo que nos asunta y nos preocupa a todos es arrancar el 2018 con el mejor estado de salud. Quiero que ven esta cápsula porque a todos nos va a interesar mucho y sobre todo, tenemos la solución aquí en World TV en La Cuchara. Todos nos sentimos estresados en algún momento u otro. Es una reacción normal y saludable a un cambio o desafío, pero el estrés que continúa por más de unas cuantas semanas puede afectar nuestra salud. El primer paso para manejar el estrés es reconocer la presencia de éste en nuestras vidas. Una vez que reconoces las señales del estrés en tu vida, podrás comenzar a manejarlo. Algunas maneras de hacerlo son las siguientes. Haz ejercicio. Realizar actividades físicas todos los días es la mejor y más fácil manera de lidiar con el estrés. Cuando el estrés te tiene decaído, haz algo que disfrutes para ayudar a ponerte de pie de nuevo. Aprende a decir que no. Si tu estrés viene de realizar demasiadas tareas en casa o en el trabajo, aprende a establecer límites. Pide ayuda a los demás cuando lo necesites. Aprende nuevas maneras para relajarte. La práctica de técnica de relajación es una gran manera de lidiar con el estrés del día a día. Conéctate con tus seres queridos. No dejes que el estrés se imponga entre tú y tu vida social. Duerme lo suficiente. Descansar durante la noche puede ayudarte a pensar con más claridad y a tener más energía. Cambia la perspectiva. Intenta desarrollar una actitud más positiva ante los desafíos. Así o más claro. Y creo que en este momento todos padecemos el estrés por diferentes cosas, situación económica, situación de salud, por prisas, por marchas, por todo lo que nos dejamos. Vivir en esta ciudad nada más. Y para eso tenemos nada más Vitametric y a nuestro queridísimo amigo Jorjito Franco. ¿Qué tal, Jorjito? Muy bien, muchas gracias. Jorjito Franco, cuéntanos los todos de la a la zeta porque yo ya me voy a morir mañana con el estrés, caramba. No, fíjate que es un tema. Que a muchos les daría gusto, por cierto. Es un tema muy, muy importante porque el estrés, fíjate, hay un estrés que es positivo, que es el que nos ayuda a levantarnos, a movernos, a escapar de una situación peligrosa. Como dicen ahí, cuente por ahí. O sea, si comienza a temblar, pues ya sabemos, nos ponemos las pilas, nos salimos. No, no, no llames. Pero, ¿qué pasa? El estrés prolongado es lo que está causando muchas enfermedades. Créeme que a diario llegan con nosotros personas que dicen que se sienten mal, que no duermen. Cansancio. Cansancio, mal sentido del humor, gastritis, colitis. No podemos separar la parte mental de la parte física. Claro. Y hemos llegado a un nivel de estrés tan elevado que ya está afectando a la gente, incluso con ataques de pánico, con disfunción en el sistema nervioso autónomo. Gente que dice, ¿sabes qué? Pensé que me estaba dando un infarto, llegó la ambulancia, me llevaron y resulta que no tenía nada más que estrés. Entonces, fíjense, la primera causa que va a ser para el año 2020 de incapacidad a nivel laboral es este llamado estrés laboral. ¡Qué horror! El burnout, que es un tema del quemado. Me encantó, el burnout. Burnout. Porque está provocando que la gente no sea productiva, no descanse. Estamos en automático. No, ya que además estamos como estamos, no descansamos, no producimos, somos unos baquetones. Entonces, cuando el estrés ya es extremo, se llama distrés y el distrés ya nos disminuye como personas, nos disminuye la productividad, hace que tengamos, que estemos irritables, que estemos enojados con la pareja, que estemos explosivos. Que no cumplamos con la pareja, que estemos irreverentes, que de verdad no podemos ni conciliar el sueño y luego estamos echando de la culpa 20 mil cosas. Ahorita que veníamos para acá, venía con mi hijo y él vio cómo se estaban peleando dos hombres ahí en la calle a golpes, pero eso es parte del estrés. El desquicio, ¿no? Y entonces, por eso estamos proponiendo este estudio maravilloso con tecnología de origen francés para revisar cómo está todo en nuestro sistema. Algo importante, en un estudio de laboratorio no te van a decir cómo está tu estrés, te van a decir cómo está tu colesterol, pero con este estudio vamos a revisar órgano por órgano, sistema por sistema y además cómo te está impactando el estrés. Hijo, qué horror. Cuando el estrés es extremo, hay liberación de una hormona que se llama cortisol, que es lo mismo que la cortisona, nada más que cuando lo produce el cuerpo se llama cortisol. Y usted se hace engordar, además. Ahí sale esa hormona y cuando hay liberación de cortisol hay trastornos de sueño, se puede subir el colesterol, se sube la glucosa, sube de peso. ¿Cuánto tiempo dura este estudio? El estudio es muy rápido. El escaneo nos lleva seis minutos y el estudio completo una hora. O sea, en una hora quince minutos, una hora diez minutos ya tenemos. Desde acá, desde la punta de la cabeza hasta el dedo gordo. Y les entregamos un reporte de más de cuarenta páginas, que es extraordinario porque es con imágenes en tercera dimensión. Pero hay que aclararle al público, cuarenta páginas no se espante, porque ahí en la clínica le descifran esas cuarenta páginas para saber cuál es su deficiencia. Claro, vamos checando órgano por órgano, sistema por sistema. Y vamos revisando desde tu cerebro, tiroides, enfermedades relacionadas a esto, corazones circulares, todo a nivel cardiovascular, problemas de estrés o de neurotransmisores. Es caro. Por ejemplo, vemos depresión, ansiedad, bipolaridad. Es muy barato para la gran cantidad de información. No vas a pagar ni el 10% de lo que pagaríamos en un hospital. Fíjate, conozco varios bipolares que deberían. Yo voy a mandar, claro, yo voy a regalar y se les cuide a muchos bipolares que tengo a mi alrededor. Sí, que un día te aman y otro te odian. Claro, incluso vemos temas de columna vertebral, desplazamientos vertebrales, cómo está el sistema nervioso autónomo, cómo está el sistema inmunológico. Mucha gente no sabe, pero cuando está estresado, lo que pasa es que se baja el sistema inmunológico y entonces sí vienen las enfermedades. ¿Cuál es la promoción para hoy que estamos ya miércoles, ombliguito de la semana? Pues mira, para apoyar, vamos a dar una promoción muy especial. La vamos a oír. Mira, para las primeras 20 personas que nos están viendo, vamos a dar el 50% de descuento y además les vamos a regalar dos terapias. Un aplauso porque 50%. Fíjate, vamos a apoyar también al adulto mayor. Si eres de las primeras 20 personas, si eres adulto mayor, el descuento va a ser del 55% de descuento. Además, les vamos a dar las dos terapias y un tratamiento para el estrés. ¡Ah, qué buenísimo! ¡Marcando a qué número! Marcando al 56-05-4775 o 56-04-9829. Ahí estamos viendo una de las terapias con tecnología rusa que nos ayuda a bajar el estrés, por supuesto, a quitar inflamaciones y, obviamente, a recuperar la salud. ¡Gracias, Jorginho Franco! ¡Maravillosa esta gran promoción! ¡Estás muy bien! ¡Hay que empezar! ¡Bendiciones! ¡Bendiciones 2018 que ya se nos va enero con esta promoción para nuestra salud! ¡Hay que invertir ahí y no invertir en otras malandrineses! ¡Gracias, Jorge! ¡Muchísimas gracias! ¡Fílicamente, Fernando! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!